Música Bienvenidos Ulpecas, una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy les traigo otro video para poder ir a farmear de forma efectiva y eficiente En el video anterior les mostré como ir a lo que serían las zonas rojas de categoría 3 Solamente utilizando por ahí el 50% de un machete y el resto comida Al final se los dejo para que lo puedan ver Ahora, también las había por allí hace como una semana y media mostrado un video para ir a zonas verdes Solamente con una lanza a poder recolectar bastantes recursos Así que me tocaría ahora lo que sería la categoría número 2 o zonas naranjas o amarillas Solamente voy a llevar Ulpecas un arma En este caso voy a llevar una palanca, puede ser un machete o un arma intermedia Que tenga una durabilidad más o menos decente y es todo lo que vamos a llevar Tenemos que jugar con mucho cuidado, con mucha tranquilidad Pero el objetivo evidentemente de este video es que ustedes vean la forma Cuando estamos en modo ahorrativo, que necesitamos comida, necesitamos minerales Y también queremos ir a una zona intermedia en la cual puede ser que en las cajas nos aparezcan cosas interesantes Entonces este es un método que con un poco de paciencia nos sirve muy pero muy bien Algo que considera aquí Ulpecas va a ser que posiblemente tengamos que evitar alguna abominación al final Porque claro, como no llevamos comida, les quiero mostrar como hacerlo sin comida Entonces, o sea, utilizando la comida que nos vamos a encontrar dentro del mapa Entonces claro, es un poco más complicado Lo primero que vamos a hacer Ulpecas es intentar recoger algún tipo de vallas Y esperar que los zombies de abominación se vengan atraídos hacia nosotros Entonces vamos a eliminar a este primero que se nos vino Voy a recoger aquí las vallas Ok, aquí viene el otro Lo eliminamos Y ya Por lo general salen dos o tres Así que esas son las principales amenazas realmente aquí Donde vamos a perder la mayoría de la vida, etc, etc Este método yo recomiendo también hacerlo cuando tengan la barra de lo que sería la experiencia Lo más cercana posible al siguiente nivel Porque evidentemente mientras estemos farmeando Va a ser muy bueno, muy provechoso el hecho de que subamos nivel Y nuestra barra de vida se vaya a tope Este es otro de los zombies rápidos Lo eliminamos rápidamente Por ahí hay un sobreviviente Como estamos en un modo ahorrativo Ulpecas No tenemos ropa, no tenemos prácticamente nada Evidentemente no nos vamos a enfrentar a ningún sobreviviente Así que si vemos un bots Vamos a salir corriendo inmediatamente a salir del mapa Lo más seguro es que tengamos que hacerlo una o dos veces Entonces como verán me estoy recorriendo todo el borde del mapa Porque si queda alguna otra homina Perdón, otro zombie tóxico, ¿verdad? De los que vomitan tóxico Solamente con ir caminando por el mapa se va a ver atraído hacia mí Aquí viene también uno de los lobos Que no necesitan estar en mi campo de visión Para poder verse atraídos hacia mí Y listo Entonces del resto lo que vamos a hacer es ir cada vez que veamos vallas O comidita Entonces vamos Aquí viene el otro Yo sabía que eran tres Vamos a ver si podemos Quitarnos del vómito un poquito Perfecto Es importante, Ulpecas, que cuando eliminen a estos tres zombies Bueno, aquí viene el jugador Yo me voy a ir Tiene bastante ropa Qué lástima Bueno, me dio Me dio un golpazo ahí de 18 Que me agafaría un poco la vida Tenía un poco de ropa Que lastimosamente Si hubiese estado en una situación con algo más de comida Lo hubiese eliminado Y bueno, hubiese ganado por allí Alguna ropita que me hubiese servido para seguir farmeando Eso nos vamos a curar Y perfecto Entonces ya al principio Lo primero Tome nota Pasar por todo el borde del mapa Recogiendo las vallas que podamos Si podemos acercarnos a un zombie En modo allí agachaditos Para poder pegarles el triple por la espalda Lo hacemos Y así también caminando por todo el borde Atraemos a los tres zombies tóxicos Es importante, Ulpecas, que les iba a decir Antes que apareciera la computadora Es que estos tres zombies Les es importantísimo eliminarlos Sin que nos den ese mal olor Porque si lastimosamente nos dan el mal olor Ulpecas Entonces ya no vamos a poder estar agachados O sea, prácticamente no importa lo que hagamos Vamos a atraer a todos los zombies Y es importante que le pegamos el triple a la mayoría Mientras vamos aquí lo que sería Eliminándonos y limpiando toda la zona Entonces vamos a curarnos aquí un poco más Ustedes dirán Pero Rido, ¿Cómo haces cuando se te acaban las vallas? La comida que puedes recolectar por allí Bueno, afortunadamente Aquí hay cuatro cajas Y les puedo asegurar que De las cuatro cajas Por lo menos en una Y posiblemente en dos Van a haber latas de comida Otro vendía siendo los venados Y por allí También Los lobos nos van a dar comida Entonces A veces a mí me va muy bien Las cosas me van mucho mejor De lo que esperaba Y entonces incluso La carne de lobo Me la puedo guardar Algo Y solamente Me voy curando Con lo que serían Las latas de comida Que encuentro Las vallas O a veces Una subida de nivel Como les dije Vamos a revisar esta por aquí De una base Entonces Ustedes van allí jugando Más o menos con las circunstancias Aquí lo importante Es que bueno Ya que tenemos dos latas de comida Como les dije Las voy a colocar de una vez Y nos vamos a curar un poco más Aquí lo importante Bulpecas Aquí viene un zombie Errante Es que Como verán Solamente estamos viniendo Con un arma Y no un arma De las más poderosas Un arma intermedia Entonces Hay algo aquí También Muy 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 importante Que no estoy haciendo Pero bueno Este venado Lo tenía muy cerca Y lo hice Ya una vez que estemos adentrados Que ya estemos farmeando Etcétera Vamos a intentar buscar Por allí Lo que sería Maderita Para hacer una lanza Esta lanza La vamos a utilizar Para eliminar A los zombies errantes Cuando les callamos por atrás Ya saben que los podemos eliminar Con una lanza Sin que nos toquen Entonces eso es importante Y así vamos Lo que sería La durabilidad De nuestra arma La vamos por allí Reservando Para realmente Las amenazas Que vale la pena utilizarla Y lo otro sería también Para eliminar A los venados Y entonces quitarle la comida Que posiblemente La vayamos a necesitar Vamos a quedar aquí La lanza Etcétera Una vez que tengamos Toda la zona Ya la ponemos aquí En secundario Una vez que tengamos Toda la zona Vulpecas Ya libre De zombies Aquí un grupo Bastante interesante Entonces yo voy a colocar Aquí la lanza Ven que Eliminamos a ese Muy fácil Sin que nos tocara Cambiamos entonces Nuestra arma principal Para eliminar las amenazas Que serían los zombies Rápidos Que esto sí Hay que eliminarlos Lo más rápido posible Para que no nos vayan Tanto a la vida Un reloj de oro Perfecto Vamos a revisar por aquí Una vez que ya tengamos Todas las amenazas Zombies limpias Verdad Que el mapa esté limpio Puede ser por allí Que podamos dejar Una abominación Voy a dejar esta botella Porque tengo demasiada agua En la casa Puede ser que dejamos Una abominación En cierto punto Para no enfrentarnos Vamos a suponer Que hay una abominación En una esquina Del mapa O cerca de una esquina Puede ser que La dejemos allí No la matemos Porque estoy seguro De que con el resto del mapa Vamos a poder conseguir Suficientes recursos Para llenar nuestras mochilas Pero aparte de eso También vamos a poder Aquí pasamos a la lanza Entonces eliminamos Este zombie Sin que nos toque Pero también Vamos a poder conseguir Suficiente madera En el piso Y suficiente piedra En el piso Para entonces Construir nuestras achuelas Y nuestros picos Y empezar lo que sería El farmeo Esta es una forma Muy sencilla De venir aquí A las zonas amarillas Que son zonas muy buenas Porque evidentemente Vamos a eliminar por acá Nos hace un solo golpe Si tenemos un arma Como el machete O como la palanca Uy aquí No me di cuenta Vamos a eliminarlo Bien rápido Me voy a dejar Allí al borde Un error mío Aquí viene un lobo Lo podemos eliminar Sin más Perfecto Vamos a utilizar Las dos latas de comida Vamos a utilizar por aquí Estas latas Las voy a eliminar Y ya Entonces ¿Qué es lo que iba a decir? Otro punto considerado Vamos a suponer que las cosas No nos están saliendo Como quisiésemos Tenemos la vida muy baja No tenemos comida Queda muchos zombies Por ahí en el mapa Entonces lo que podemos hacer Es en la zona En las esquinas En las cuales ya tengamos Toda la zona libre de zombies Nos ponemos a farmear Hasta que Logremos subir de nivel Y tengamos esa barra De vida Otra vez a tope Es una estrategia Que yo utilizo muchísimo Por eso es que Como verán Estoy limpiando primero La esquina derecha Y la esquina de abajo Si veo que las cosas Se me ven muy complicadas Entonces lo que hago Es ponerme a farmear Los recursos Hasta terminar De subir de nivel Tengo mi barra de vida A tope Y continúo Tenga mucho cuidado Pecas Como ven aquí En el minimapa En la parte de arriba Ese símbolo Que es un poco más grande Que los demás Entonces me está diciendo Que ahí hay una De las adominaciones Que por lo general Hay una o dos Entonces las voy a dejar Para el final Voy a tratar A la mayor medida De evitar el enfrentamiento Contra ellas Si lo puedo evitar Por completo Lo hago Pecas No hace falta Eliminar las adominaciones En los mapas De zona amarilla Hay demasiados recursos Incluso no los vamos A recoger todos Entonces no vale la pena Eliminar a todos los zombies Porque sinceramente Solamente con las esquinas O con la mitad del mapa O con el 70% del mapa Que tengamos limpio De zombies Vamos a poder recoger Todos los materiales Y todos los minerales Que queramos Aquí viene otra computadora Que viene con ropa táctica Y viene con un bate Lastimosamente No voy a poder eliminarla Entonces Pecas Como verán aquí Ya tengo más o menos El 70% del mapa limpio Ya pudiese empezar a farmear Esperar a subir de nivel Que no me falta muchísimo Y farmeando recursos Se sube exageradamente rápido Ustedes lo saben Y entonces Una vez con la barra De energía a tope Podría enfrentarme A una adominación Si así lo deseo O simplemente entonces Puedo farmear Con las zonas Que ya tengo libres Y entonces Llevarme todos esos recursos Ahora ustedes dirán Rido ¿Por qué farmeas Aquí en zonas verdes Y no en zonas Perdón ¿Por qué farmeas En zonas amarillas Y no en zonas verdes? Es simplemente Volpecas Porque las cajas Tienden un poco más A sacarme Evidentemente Objetos más Importantes Como por ejemplo Las piezas de motor Entonces Incluso Incluso Como dirán aquí Todavía me queda Una buena parte De la durabilidad De la arma Pero incluso aquí Con un poco de suerte Podemos encontrar Armas de igual Nivel Que la que estoy utilizando Quiero que esta caja Por aquí No, me quedaría Solamente una caja Entonces vamos a ver Si nos podemos acercar Ok, aquí tenemos Un zombie Vamos a ver De que tipo es Es un zombie rápido Pero Como tengo un arma Rápida Entonces lo podemos eliminar Eliminamos al otro Aquí bien rápido Voy a quedar muy tocado Pero no importa Entonces Perfecto Ya terminamos De eliminar Toda esta zona Vamos entonces Como verás Arrancamos con la zona De arriba Entonces ya yo por aquí Sé que tengo Todo esto limpio Entonces la lógica Me dice que Estoy muy bien tocado Estoy jugando aquí Con fuego Pero ya limpie Toda la zona Solamente quedaría La parte de abajo Donde estaba la dominación Con un lobo Entonces ya vieron Por ahí Que eliminé Se podría decir Que no sé El 90% De todo el mapa Sigo con vida Y entonces Aquí lo que pudiésemos Hacer es simplemente Busco las piedras Que necesito Como estoy aquí En una zona Rocosa Porque lo que quiero Es piedra Entonces vamos a hacer Primero un pico Voy a ponerme Entonces a recoger A recolectar Todo lo que pueda Y una vez que tenga Ya la subida de nivel Que no me falta Prácticamente nada Y arranqué El video Con un 30% Solamente de la barra No estaba Para nada cerca Entonces Y aquí tenemos La otra madera Uy otro jugador Que fastidio Pero bueno Entonces aquí Hacemos el pico Entramos Y vamos subiendo Lo único Que tiene que hacer Aquí Bulpecas Es esto Estar muy pendiente De cuando vengan Otros jugadores Salir del mapa No exponernos Porque evidentemente Uy me falto Me falto un pedazo De madera Si Porque evidentemente Estamos sin comida Esto Bulpecas Es la forma Más ahorrativa Que pueden encontrar Para limpiar Una zona Amarilla Solamente Vienen con un arma Con una palanca No estoy utilizando Más nada Aquí tenemos ya La otra parte De madera Creamos nuestro pico Y nos ponemos A formear En automático Cuando estemos En automático Bulpecas No se relaje Recuerden que estamos Aquí Con poca vida Etcétera Entonces Simplemente Estén pendiente Del mapa Evidentemente Si ven Por allí Una marca roja Que viene a toda velocidad Va a ser una computadora Y entonces Nos vamos a ir Y nos vamos a salir Del mapa Lo más rápido Que podamos Entonces claro Bulpecas Yo les estoy mostrando Aquí para finalizar Para concluir La forma Más económica Más económica Y sencilla Vieron que no tiene Prácticamente Nada de dificultad Para limpiar Para recolectar Lo que sería Una zona amarilla Y poder acceder A lo que serían Estos botiquines Y estas cajas De categoría 2 Que evidentemente Nos van a dar Premios Muchísimos mejores A los de las zonas Verdes Ya quedará Ustedes Bulpecas Si se sienten O sienten Que es muy complicado Están muy cerca De morir Y entonces Pueden venirse Con 5 platicos De zanahoria O 5 laticas De comida Para que entonces Las tengan allí Y las utilicen Si realmente Se ven muy apremiados Pero yo les aseguro Que una vez Que lo hagan Un par de veces Ya se van a dar cuenta Lo sencillo que es Voy a eliminar Entonces a este A este venadito Nos curamos Y continuamos El farmeo Por el lado Por todo el lado Ya prácticamente Todo el mapa Creo que queda solamente La dominación Un lobo Y puede ser Que un tercer zombie Más nada Pero entonces Tenemos tanto Tantos minerales Para recoger Que es muy sencillo Llenar nuestras bolsas Es muy sencillo Subir de nivel Y entonces Allí podemos Intentar recoger Puede ser Que nos haya faltado Una cajita Que todavía tenga Zombies por ahí Cercanos Entonces espero Que esto les haya funcionado Volpecas Vuelve y repito Es la forma Más ahorrativa Evidentemente Ustedes pueden traer Algo de comida Para no verse Allí tan críticos O crearse La ropita más básica Para incluso Incluso Si ven por ahí Una computadora Que venga interesante Intentar matarla Y robarle la ropa O las armas Espero que les haya gustado Este video Volpecas Yo voy a continuar Farmeando todos los minerales Pero evidentemente No lo voy a grabar Porque sería muy aburrido Entonces una vez Que tenga ya toda la mochila Al tope Y sube el nivel Ahí decidiré Si voy a matar La dominación Para subir un poquito Más de experiencia Tengan en la parte De abajo Sus comentarios Si tienen algún tipo De preferencias Viniendo a la zona Naradas O si tienen algún tipo De duda Y sobre todo Si les gustaría Que subiese Alguna guía O algún video En algo en específico No olviden También Pulpecas Pulverizar el botón De like Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!